Soy un hombre muy honrado Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal en el sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! Corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal en el sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Amma de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suscríbete!